Por último, hoy el diario La Opinión de Málaga publica un informe de TINSA en el que habla muy ampliamente de la caída del sector inmobiliario como consecuencia del coronavirus en toda la provincia. Manilva también se verá afectada, aunque según él mismo habrá una recuperación, la caída se estima entre un 5 y el 15%. La pandemia generada por el coronavirus ha sido un jarro de agua fría para la mayoría de sectores económicos en la provincia de Málaga y el inmobiliario también se ha visto claramente perjudicado, pues el COVID-19 ha frenado las buenas perspectivas existentes en 2019, principalmente en el mercado de segunda residencia. Un informe presentado este martes por la consultora TINSA desgrana el comportamiento del área inmobiliaria en la Costa del Sol en el último año y la incidencia del virus, que ha provocado un parón en la actividad. En líneas generales el precio se ha estabilizado, aunque había subido en el primer trimestre respecto al año anterior y la demanda está a verlas venir, sobre todo en los municipios que dependen más del turismo extranjero. El estudio hace un análisis exhaustivo por zonas. En el caso de Manilva, el amplio stock que había hasta 2019, principalmente en manos de los bancos, fue absorbido y la maquinaria de demanda, precio y promociones volvió a arrancar con cierta normalidad. El precio, que se había disparado un 7% en Marbella en el primer trimestre de 2020, un 8,2% en Estepona o un 7,8% en Manilva, caerá ahora, según TINSA, entre un 5 y un 15%. Las zonas más caras están en Marbella, con precios que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 euros por metro cuadrado. Según este informe, los extranjeros buscan en Marbella y hay de todas las nacionalidades, desde británicos hasta personas procedentes de los Emiratos Árabes. Debido al COVID-19, la demanda extranjera habría disminuido ligeramente frente a la nacional, en la que apenas se han percibido cambios, aunque se prevé una recuperación sostenida, según la estimación de la consultora TINSA.